¡A patalo ahorita! ¡A patalo ahorita! ¡A patalo ahorita! Increíble, pero tantos años de marquesa dicen y no saber mover el abanico. Tóngale, dale. Dale. Voy a cantarle a mi tierra, a mi tierra caliente, voy a cantarle a mi tierra, a mi tierra caliente, porque aunque es lejos de ti, no dejaré de quererte. Porque aunque es lejos de ti, no dejaré de quererte. Ay, 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 lucerito de guerrero, cantamele a Tamirano, el pueblito que más quiero. Cantamele a Tamirano, el pueblito que más quiero. ¡Apantale, dale! Ay, el llanto no es dolor, el llorar es un pecado. Ay, el llanto no es dolor, el llorar es un pecado. La mejor prueba de amor, el bailar un zapateado. La mejor prueba de amor, el bailar un zapateado. Ay, 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 lucerito de guerrero, cantamele a Tamirano, el pueblito que más quiero. Y el temeleta a Tamirano, el pueblito que más quiero. ¡Apantale, tío! ¡Apantale, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!